La panelista fue lapidaria con el conductor de televisión. Marisa Bali se sacó el lam al hablar de Tinelli en El Bailando. Marisa Bali se pronunció con contundencia al referirse a los manejos que habría en el programa de Marcelo Tinelli después de haber sufrido un supuesto desplante. La bailarina y cantante era una de las posibles jurados para reemplazar a Carolina Pampita Ardoain en Showmatch, pero terminó fuera del programa. Después de varios días de especulaciones, se conoció que Flor Vigna fue la artista elegida por Marcelo Tinelli y su producción para ocupar la silla de Pampita en Showmatch. Por ese motivo, Bali explotó el lam y soltó. Voy a decir una sola cosa. Que se compre un bosque y que se pierda. No a Flor Vigna, sino a quien corresponda. Lo que yo noto es que a esta gente le tenés que dejar el certamen. Hay que maltratarlos. Te tenés que hacer rogar, rogar, rogar. Es así. No va conmigo. En un claro enojo con el ciclo. Ángel Debrito le consultó a la dueña de Surama si esos dardos eran dirigidos a la producción de Bailando 2023 o a Marcelo Tinelli y ella no se achicó en la respuesta. Para quien tenga que ser, sentenció con tono firme la intérprete del icónico hit de los 90, La Cachaca. Para quitarle dramatismo al momento, Debrito bromeó. Lo único que te voy a pedir y te lo digo de corazón, es que no me menciones. Lamentablemente, tenemos que hablar del programa, pero cuando haya alguna opción, no me propongas. Lo tuyo es maravilloso, pero tampoco es que lo necesito. Con esto es suficiente, me colmaron, concluyó con el resto de paciencia que le quedaba la bailarina, enojada por la actitud de Tinelli.